Jodéis, la escucháis en Youtube What's up people? Yo os traigo mi opinión análisis, más bien hablando un poquito de las características que tiene Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 vamos a darle aquí y os voy a explicar en este principio del vídeo, porque todo lo demás va a ser voz en off con gameplay de fondo, lo que viene siendo cada modo que tiene el juego del modo historia poco tengo que decir le damos y básicamente es un modo de historia, en que tienes que pasar la historia y antes de nada decirlo siempre esto no es spoiler, es una puta imagen básicamente pues durará 10 horas o así, y obviamente pues tiene spoiler del anime, así que si vais a ver el anime, mirad el anime antes de jugar este Naruto o las anteriores Shippuden lo digo porque a lo mejor jugáis este juego y decís, hostia me han hecho spoiler del anime pues si, porque básicamente esto está basado en el anime, así que va a haber spoiler, pero bueno, dicho esto la historia no tengo mucho que decir, lo comentaré ahora, luego tenemos el modo aventura que es un modo de mundo abierto por así decirlo, donde puedes ir a muchísimas zonas del juego, puedes ir a muchas aldeas y demás y tiene varias cosas tiene pues un modo de peleas del pasado coges unos coleccionables y puedes hacer peleas del pasado por ejemplo Naruto pequeño contra otro o una pelea que hizo un personaje contra otro hace tiempo en el anime y demás, y es un modo en que vas modo libre y vas haciendo misiones y demás, es un modo que está bastante bastante bien, que veréis, luego hablaré un poquito más a fondo de él, luego tenemos el colección que es un poco pues objetos y demás creo que hay algunos videos por ahí y cosillas así, pero bueno eso combate en línea no lo he probado y dicen que funciona bastante mal, pero bueno, está bien la opción, a lo mejor se puede jugar con amigos y está bien, luego está combate libre, que tiene varias cosas importantes el combate libre porque no es sólo combatir tú contra una persona que tengas al lado, como el modo duelo sino que tienes torneos de hasta 4 y 8 jugadores y el modo supervivencia que es como una mini historia y está bastante bastante bien liga no lo he probado, entrenamiento y personalizar personas y plantilla pues eso, supervivencia como veis aquí está muy bien porque tienes condiciones especiales, supervivencia extrema combate por equipos solitarios y si le das aquí pues puedes ir por distintas dificultades yo me he hecho una solamente esta es la salida más adelante, pero bueno eso básicamente el modo supervivencia también está muy bien ahora sí, vamos a entrar con mi opinión general de lo que viene siendo Naruto Shippuden con voces, básicamente voy ahora a comentar por lo que viene siendo un poquito todo lo que hemos comentado aquí pero dando un poquito más mi opinión en general, primero que nada el modo historia tiene spoiler del anime está bastante bien, a mí personalmente me gustó mucho porque como es el final de Shippuden y tiene ese toque por así decirlo muy emotivo y tiene combates muy muy épicos es como que no es el mejor porque obviamente no tiene las escenas más primitivas del anime cuando empieza a evolucionar el personaje y se enfrenta en las aldeas y demás pero si tiene esa implosión de jefes y enemigos super difíciles y un montón de escenas de acción ese desenlace final y todo eso y luego el modo aventura que viene después que realmente es como el final de Naruto Shippuden y está muy bien en ese aspecto así que en el modo historia lo que vais a encontrar básicamente va a ser Naruto y todos los demás pues haciendo pues sus combates finales y todo el rollo, con algún que otro flashback la verdad que está bastante bien y los combates pues a mi personalmente me han parecido buenos y bastante bastante poderosos en el sentido de que te enfrentas a enemigos muy chungos con poderes muy fuertes y estás en una versión de Naruto pues la más fuerte luego el modo aventura personalmente lo he jugado un par de horas o así y hay unas, como os dije antes pues unos coleccionables que podéis hacer como 50 es que es así el gameplay de fondo que estaréis viendo hay como 50 combates de no sé como se llaman pero son como que 50 combates del pasado por así decirlo de Naruto del anime y el juego en general y básicamente son combates muy buenos es decir yo me he entretenido bastante haciendo 4 o 5 que he hecho y son 50 y pico es decir es que realmente el modo aventura me parece muy largo luego tienes, como digo puedes explorar todas las aldeas prácticamente del anime de arriba abajo haciendo misiones secundarias de coge esto llévaselo a este compra esto, compra aquello enfrente a este grupo de enemigos y demás y ya digo las misiones de peleas del pasado pues básicamente tú tienes unos personajes predeterminados y tienes que luchar con esos con uno de ellos pero luego el modo campaña por así decirlo dentro del juego tú escoges con quién vas a luchar para hacer esa misión dentro de la aldea no sé si me he explicado pero básicamente unos son combates del pasado y tienes unos personajes predeterminados y los otros pues tú escoges lo que quieras y ya está pero ya digo me pareció el modo aventura un extra, un añadido buenísimo y supongo que durará muchas horas el juego gracias al modo aventura luego de colección no tengo mucho que decir aunque la verdad me hubiese gustado como en Tekken 7 poder ver todo un resumen o todo incluso de lo que pasó antes en Naruto pero no lo voy a poner como defecto el defecto que le veo al modo aventura es que a mí personalmente el mapa 1 es decir la primera ciudad me va con lag es decir hay partes que van bien hay partes que van con lag no tiene nada que ver con los requisitos ya que he jugado toda la modo historia sin lag he jugado todo el modo aventura menos en esa aldea sin lag así que supongo que será un error mío o un error que tiene más gente o una gillipollez pero bueno lo pongo como como anotación porque es lo que vais a ver en el vídeo que a veces pues hay un pequeño lagazo y dices ¿por qué? pues porque básicamente me va con lag esa ciudad de mierda y ya está a lo mejor lo resuelvo en 5 minutos pero eso y luego ya digo el modo supervivencia dentro del modo duelo libre pelea libre pues me parece que es el añadido para que tú puedas jugar y tener una excusa para hacer un montón de combates pero luego además tienes combates con tus amigos y ahí ya te da para unas cuantas horas ¿no? y personalmente el modo online aunque no va bien me parece un añadido bastante importante hay que decir también que el juego tiene una expansión que es una continuación de la historia que es con Boruto el hijo de Naruto y ya está es como hombre si el juego viene con la expansión yo creo que sería mucho mucho mejor pero bueno la expansión son 20 pavos y es 2-3 horas de historia unos personajes nuevos y ya está y la sacaron un año más tarde dicho esto personalmente el sistema de combate que es lo que me queda por analizar es lo típico de pulsar un botón y dar golpes luego tienes lo de esquivar lo de moverte con R2 luego tienes lo de cargar el ataque y puedes hacer ataques diferentes y demás pero me ha parecido un sistema de combate de usar dos botones yo por lo menos he usado siempre dos botones luego está el cuadrado para lanzar shurikens pero es una gilipollez y demás me ha parecido digo muy bueno visualmente las explosiones los poderes lo fiel que es el anime al anime y lo bien que está hecho tanto te digo el modo historia los diálogos las escenas tipo anime y demás y a la hora de las peleas la verdad es que es bastante fiel tanto al anime como a la historia en general y ya digo que es incluso mejor esas pequeñas escenas que tiene el juego de historia e incluso algunos combates son bastante espectaculares incluso más que en el anime en el videojuego pero me pareció que el sistema de combate podría ser un poquito mejor no sé personalmente yo he usado siempre dos o tres botones pero bueno si eres un experto en el juego me dirás aquí pues yo hago combinaciones no sé qué cada uno yo hablo en general pero bueno personalmente este me parece el mejor Naruto que podéis comprar el Naruto Shippuden y yo personalmente lo he disfrutado bastante tanto la historia como los combates como el modo aventura como todo en general y para jugar con amigos y online y offline me parece bastante bueno fans de Naruto si o si fans de los juegos de peleas también diría si o si y sobre todo fans del anime y que queréis ver una buena historia y tener un juego pues que este peleas pero que tiene esa explosividad del anime y de poderes y todo ese rollo pues personalmente los que os guste Dragon Ball por ejemplo en videojuegos os lo recomendaría a los demás pues ya tenéis que verlo a vosotros personalmente me ha parecido el mejor Naruto que he jugado el mejor juego de anime pues ahí está entre los mejores y no quiero saber valorarlo pero ya digo si lo jugáis vais a ver el potencial que tiene y demás si veis los análisis todo el mundo recomienda este más que los otros y es raro que un juego nuevo actual supere en casi todo a los anteriores pero en este caso pues sí es así a pesar de las políticas de que vamos a poner una expansión después o cosas así o algunas cosas que eh podrían ir mejor pero en general el juego de rendimiento y demás perfecto y en contenido me parece bastante bueno así que nada gente lexop y nos vemos en la próxima